Hoy en Tecnofields TV visitamos el municipio de Buga Es un municipio colombiano del centro del departamento del Valle del Cauca Es famoso por la Basílica del Señor de los Milagros a la que acuden peregrinos de todo el mundo Su nombre completo es Guadalajara de Buga porque es atravesado por el río Guadalajara Es una de las ciudades con más historias no solo en el departamento sino en el país Su historia corre paralela a la historia del estado soberano del Cauca y el Valle del Cauca Posee una gran arquitectura colonial y moderna La ciudad en crecimiento se considera un polo de desarrollo para el departamento del Valle Su actividad económica se basa en el comercio, la agricultura, la ganadería, el turismo y la industria La tierra del milagroso La fertilidad de sus suelos permite cultivar algodón, soya, maíz, millo, café, cebada, caña de azúcar, cebolla, plátano, fríjol, papa, yuca, cacao, hortalizas y frutas El sector turístico está muy desarrollado y cuenta con una buena infraestructura que acoge la gran afluencia de peregrinos a la centenaria basílica Donde se venera la imagen del señor de los milagros Además de los atractivos naturales, la arquitectura colonial, las ferias y las fiestas y los eventos culturales Es la gente muy amable de mi buga tan querida Guadalajara de Buga tiene dos zonas La zona plana en las riberas del río Cauca y la zona montañosa en la cordillera central En cuanto a la educación, la ciudad cuenta con numerosos centros de educación superior Y los más importantes son La Universidad del Valle, Univalle El Instituto Técnico Agrícola La Universidad del Quindío La Universidad del Magdalena Y el Sena La gastronomía bugueña es considerada como la raíz de la cocina vallicaucana Es muy variada y exquisita Este municipio cuenta con sitios de interés como la Basílica del Señor de los Milagros Que es uno de los principales centros religiosos de peregrinación del catolicismo Es visitada anualmente por más de un millón de personas La Catedral de San Pedro Apóstol, construida en el siglo XVI Es digna de admirarse por la belleza de su misma antigüedad El Teatro Municipal Ernesto Salcedo Espina La Estación del Ferrocarril del Pacífico El Centro Comercial Buga Plaza El Parque José María Cabal El Parque Simón Bolívar El Río Guadalajara Los Pailones La Reserva Natural de la Laguna de Sonso La Reserva Forestal Los Alpes La Estación Biológica o el Jardín Botánico El Vínculo El Parque Nacional Natural de las Hermosas La Reserva Natural de Yotoco El Lago Calima Y el Museo Arqueológico del Calima Darien Donde se muestran piezas pertenecientes a la cultura Que habitaron en el territorio del Valle del Cauca Antes de la llegada de los conquistadores españoles Esta es la reseña histórica del municipio que hoy en Tecnofields TV visitamos Guadalajara de Buga En el centro del departamento del Valle del Cauca Porque estamos aquí, allí y en todas partes Todos los sábados, desde las 3 y 30 de la tarde Conéctate con Tecnofields TV El programa que te trae variedad y entretenimiento a tu pantalla Porque estamos aquí, allí y en todas partes ¡Suscríbete al canal!